Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram y hoy estaremos hablando acerca de como crear una página o cuenta de Instagram para empresas por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Si eres una marca y aún no usas Instagram para empresas, te está perdiendo de un gran potencial Después de todo, Instagram es la plataforma de redes sociales número uno en el desarrollo de relaciones con las marcas de acuerdo con un estudio comisionado por Meta En efecto, la mitad de los usuarios de Instagram aseguran que la plataforma les ayuda a descubrir nuevas marcas y 44% de los usuarios compran semanalmente desde la plataforma No dejes pasar la oportunidad de ser una de esas marcas que los clientes descubren a través de la plataforma Aquí te enseñaremos a continuación a cómo crear una cuenta de empresa en Instagram Entonces, una vez aquí en nuestro dispositivo queremos saber cómo crear una cuenta de empresas para Instagram Y pues, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a dirigirnos primero a la aplicación de Instagram Entonces, vamos a crear una cuenta nueva Como tal, estoy entrando en mi cuenta así que vamos a irnos aquí en la parte inferior Donde tenemos nuestro perfil Y una vez aquí vamos a irnos a la parte superior Donde tenemos lo que sería nuestro nombre de usuario Entonces, le vamos a dar aquí Y le vamos a dar donde dice agregar cuenta Y nos dice iniciar con una cuenta existente o crear cuenta nueva Pues le vamos a dar en crear cuenta nueva Y aquí nos dice elijo un nombre de usuario Vamos a poner, digamos que una marca Vamos a poner así Y le damos en siguiente Dice que el nombre de usuario no está disponible Le damos en siguiente Y pues aquí ponemos Ok, nos pone el nombre de usuario Ahora, nos dice que podemos compartir los inicios de inicios de sesión y entre cuentas Pero no queremos eso Queremos crear una contraseña Ponemos la contraseña Le damos en siguiente Y pues aquí nos dice que agriremos el teléfono o el correo Vamos a darle en siguiente O agriremos el teléfono Y nos dice que tenemos nuestra cuenta creada Ahora, ¿qué pasa? Esta es una cuenta normal Normalmente, para crear una cuenta de empresa Tendríamos que ya haber creado la cuenta normal Y después, a verla, pasarla a empresas desde dentro de la cuenta Ok, entonces empezamos a que se registre Y pues le damos, aquí voy a darle a omitir Aquí le voy a dar, voy a dar a cancelar Le damos en omitir Y le damos en omitir Ok Ahora, una vez aquí creado en mi cuenta Vamos a irnos aquí a lo que sería nuestro perfil Y vamos a darle en la parte, en la esquina superior derecha Donde tenemos las tres líneas horizontales Y una vez aquí, vamos a darle en configuración Y vamos a buscar Y vamos a bajar, ¿verdad? Vamos a estar aquí, vamos a bajar Y vamos a darle donde dice Tiempo de cuenta y herramientas Le damos allí Y vamos a darle donde dice aquí Cambiar a cuenta profesional Entonces, ¿a qué nos dice? Obtén herramientas profesionales Cuenta con una cuenta profesional Tienes acceso a herramientas como estadísticas sobre tus seguidores Y el rendimiento de la cuenta Nuevas opciones de contacto Y mucho más Entonces, si lo pasas, aquí también te dice Muchas cosas más, ¿ok? Entonces, le damos en continuar Y nos dice que en qué categorías te clasificas O que se clasifica esta cuenta Pues digamos que sería en ropa Vamos a poner ropa Le damos en listo Y nos dice si queremos ponerlo en el perfil o no Después también podemos volver a ponerlo Entonces, esperemos a que se termine Y aquí nos dice La cuenta es para una empresa o creador Es para una empresa La dejamos en empresa Le damos siguiente Y nos dice que revisemos la información de contacto ¿Ok? Como podemos ver, aquí tenemos la dirección Llamadas de audio Mostrar información de contacto Correo electrónico Y pues, lo pones Y le das en siguiente Pero yo no lo voy a poner La de aquí La de omitir Ya que nos dice que termina de configurar nuestra cuenta profesional Y ya de esta manera Hemos creado nuestra cuenta de empresa En Instagram Como puedes ver Es algo muy sencillo Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós